Mis hermanos, hay una hermosa complementariedad entre estas dos lecturas que hemos tenido hoy. La primera fue del capítulo número 4 de la Carta de San Pablo a los Efesios, y la segunda, el comienzo del capítulo 13 de San Lucas. Veamos cómo se complementan estas lecturas, empezando por apoyarnos en la primera frase de la primera lectura que se proclamó hoy. Realmente ese capítulo cuarto de la Carta a los Efesios es majestuoso en la visión que nos presenta de la unión de Cristo con su iglesia y en el lugar que cada uno de nosotros, mis hermanos, el lugar que cada uno tiene dentro del plan de Dios. Vamos a expresarlo de esta manera tan bella. Nadie sobra. Nadie sobra. Dios no hace basura. Cada uno de nosotros tiene un lugar. Escuchemos lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Nadie sobra. Esto es muy bello, es muy importante, porque nos ayuda a descubrir cómo hay una especie de sinfonía que el Espíritu Santo quiere producir, música de Dios, a través de cada uno de nosotros. Pero ninguno tiene la melodía completa. Piensa, por ejemplo, en una orquesta. En una orquesta son distintos instrumentos y la belleza de la orquesta está indudablemente en esa unión, en esa armonía, en esa sinfonía que se forma entre los distintos instrumentos. De hecho, la palabra sinfonía quiere decir sonido conjunto, unión en el sonido. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere también en estas otras realidades que reflejan lo que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, las iglesias locales, los lugares donde acontece la iglesia de Cristo. Por decir algo, nuestra querida arquidiócesis de Bogotá no es toda la iglesia, pero en la arquidiócesis hemos de vivir, en este lugar hemos de vivir ese misterio de la iglesia universal. Incluso en lugares más pequeños, en un grupo parroquial, en un grupo de oración, en una comunidad de fe, debe vivirse este misterio de la iglesia. Todavía te digo más, en una familia a la que Pablo VI llamó iglesia doméstica. Hemos de vivir con la consigna de que nadie sobra. Todos hemos recibido el llamado de Dios y todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Esto es muy hermoso. Y hay que subrayarlo porque el mundo de hoy, como lo ha denunciado tantas veces el Papa Francisco, vive en la cultura del desecho. Las palabras nuestras muchas veces son ofensivas. Por ejemplo, cuando se habla de desechables, para referirse a seres humanos. ¡Por Dios! ¿Cómo se puede decir eso? Como si fueran basura, como si su existencia no importara. Eso no lo puede decir el que cree en Cristo. Eso no lo puede decir el que acepta la palabra de Dios. No podemos caer en ese terrible error, ese hablar de personas que están sobrando. Observa que esa es la mentalidad que está detrás de tres terribles crímenes. El crimen del aborto, el crimen de la eugenesia y el crimen de la eutanasia. Esos tres crímenes se apoyan en la idea de que hay gente que no hace falta. Un ser humano pequeño que está en el vientre de la mamá y, sin embargo, se le trata como si sobrara. Es material de desecho. Incluso se puede vender por pedazos. Se pueden utilizar sus tejidos como si fueran piezas de recambio. ¿Qué se ha hecho de ese pequeñito ser humano? Se le ha tratado como si fuera un simple insumo para una fábrica. Como el caucho que se recicla. Como el plástico que se reprocesa. Así se ha tratado ese ser humano. ¿Por qué hemos llegado a ese extremo de deshumanización? Porque no hemos tomado en serio esta palabra del Señor. A cada uno se le ha dado la gracia, según la medida del don de Cristo. Había un plan de Dios para esa persona. Hay una hermosa historia que se cuenta de nuestro querido padre Pío de Pietrelchina. Fue a confesarse una mujer que se había hecho un aborto. El padre Pío la escuchó pacientemente. Y después le dijo, Cierre usted un momento los ojos. La señora cerró los ojos. Y le dijo, Esté atenta y dígame qué ve usted en su mente, en su corazón con los ojos cerrados. Y entonces la señora le dijo, En este momento estoy viendo un obispo. Y le dijo el padre Pío, Ese obispo hubiera sido ese hijo que usted ha asesinado. Ese hijo iba a ser un obispo. Entonces, a través de esa historia y muchas otras, descubrimos que no podemos eliminar la gente simplemente porque sobran, porque nos parecen pobres. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las personas discapacitadas. Hoy es un día en que tenemos que alegrarnos, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Polonia ha dado un paso muy importante. Ha dado un ejemplo que debería seguirse en el mundo entero. ¿Y ese ejemplo cuál es? No se puede considerar causal de aborto el hecho de que una persona tenga una discapacidad. Porque hay países de los cuales el campeón es Islandia, en donde se eliminan sistemáticamente a las personas que tienen síndrome de Down. Si se detecta o hay siquiera temor, siquiera temor de que tiene síndrome de Down, es discapacitado, sobra, no cabe en el mundo. No, no podemos tomar esa postura. No podemos tomar esa postura. Y el Tribunal Supremo de Justicia en Polonia ha dicho, no se puede considerar causal de aborto. En ningún caso se puede considerar la discapacidad del ser humano que viene en camino. En el mismo sentido, ya se ha interpuesto para el Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, se ha interpuesto también una demanda. Y la persona que hizo la demanda es precisamente una persona con síndrome de Down, porque está diciéndole al Tribunal Supremo de Justicia de Gran Bretaña y del Reino Unido, le está diciendo, había derecho para matarme a mí. Este país, este lugar, no es un lugar seguro, porque hay derecho para asesinar a personas como yo, simplemente porque tenemos una configuración genética, diferente de la de otros seres humanos. fíjate que ahí se entiende la aplicación que tiene este texto tan bello. Nosotros no podemos tratar a las personas que porque son discapacitados sobran. Y lo mismo sucede con la eutanasia. Entonces, como no produce, como solamente produce gastos, entonces pues, pues vamos a acabar con la gente. Y es terrible el cinismo al que están llegando los gobiernos. Hace poco un país europeo publicaba cifras del dinero que se ahorra el gobierno con la eutanasia. Ahí están apareciendo los verdaderos motivos. Los verdaderos motivos de la eutanasia son esos. Eso no es ningún humanitarismo ni cosa parecida. Es un asunto de no gastemos dinero en los que no producen dinero. Se les trata como personas que sobran. Es un crimen terrible. Lo mismo debemos decir de aquellos grupos, muchas veces de extrema derecha, que se arrogan el derecho de hacer lo que ellos llaman limpieza social. Entonces vamos a quitar de este mundo a las personas que ellos consideran que sobran. Y eso es terrible. Detrás de muchos crímenes, verdaderos asesinatos, quizás masacres seguramente en este país Colombia. Hay esa mentalidad. Esa persona sobra. ¿Por qué? Porque es de pensamiento de izquierda. Como es izquierdosa, entonces sobra. Vamos a eliminarla. Fíjate esa mentalidad. ¿A dónde nos puede llegar? ¿A dónde nos puede llevar? Entonces el día que yo sobre o que se considere que yo sobre, ¿también me van a eliminar a mí o te van a eliminar a ti? Ese pensamiento es muy importante. Nosotros hemos de percibir la música de Dios en esta tierra. Y esa música de Dios se percibe cuando descubrimos los dones de cada persona desde su propia circunstancia, desde su propia situación. Eso no significa que la persona pueda tomar una posición, llamémosla soberbia, y decir, a mí me tienen que aceptar así. Entonces, si yo soy cleptómano, tienen que aceptarme así. Y si yo soy un violador, tienen que aceptarme así. No. El llamamiento a la conversión es para todos. Pero una cosa es llamar a la conversión y otra cosa es eliminar a la persona. Por eso hoy cantábamos en el versículo de la Aleluya aquella frase del profeta Ezequiel. De parte de Dios nos dice Ezequiel, no quiero la muerte del pecador, no quiero que lo elimines, sino que se convierta y viva. O sea que el derecho de existir y el derecho de existir en la iglesia no significa el derecho de pecar porque tienen que aceptarme así. Yo creo que aquí cabe aquella frase que he repetido tantas veces. Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Cristo no quiere eliminarme, pero tampoco quiere que yo siga viviendo como estoy viviendo. Cada uno ha de convertirse de su pecado y ningún pecado tiene corona. En este sentido, viene la complementariedad con el texto del Evangelio. ¿Qué hemos leído en el Evangelio? Hemos leído que hay una planta, por supuesto es una especie de metáfora, es una parábola, una higuera que no da fruto. Y Dios manifiesta su paciencia y dice, bueno, pues vamos a echarle abono. Vamos a ver si el año entrante ya ha dado fruto. Donde se muestran dos cosas. Primero que Dios nos tiene paciencia, eso es verdad, Dios nos tiene paciencia. Pero segundo, que hay un límite en nuestra existencia, de manera que no podemos burlarnos ni debemos pretender burlarnos de la misericordia de Dios o de la paciencia de Dios. Cuidado con eso. Ni con la paciencia ni con la misericordia de Dios se juega. Cuidado con eso. Entonces, sin embargo aparece aquí que uno tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque la pregunta que aparece en el texto del Evangelio es una pregunta que nosotros también tenemos que hacernos, cada uno a sí mismo. La pregunta que hace el propietario es esta, el propietario de ese terreno. ¿Para qué esta higuera va a ocupar terreno en balde? ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Puede decirse que una planta lo que ocupa ante todo es terreno. Eso es lo propio de la planta. Pero nosotros, que somos, por supuesto, muy superiores, ontológicamente hablando, a esas plantas, no solo ocupamos un puesto, nosotros ocupamos un espacio, un tiempo, unos recursos, unos talentos. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta que tendría que hacerse la planta si pudiera pensar. La planta tiene que preguntarse ¿qué estoy haciendo con el terreno que se me ha concedido? Pues yo tengo que preguntarme ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber con lo que Dios me ha dado? Es decir, con el tiempo que me ha dado, con los talentos que me ha dado, con las inspiraciones que me ha dado, con los conocimientos que me ha dado. Todo eso yo lo estoy ocupando. La planta, modestamente, solo ocupa un pequeño terrenito. Pero yo no ocupo solamente un terrenito. Yo he recibido de Dios mucho más que un pequeño espacio. He recibido muchísimo de Dios. ¿Qué estoy haciendo? La planta tendría que preguntarse ¿qué estoy haciendo con mi terrenito? Yo tengo que preguntarme ¿qué estoy haciendo con lo que he recibido? Ahora miremos cómo se complementan bellamente estas dos lecturas. La primera lectura nos estaba diciendo que cada uno tiene su propio lugar y que nosotros no debemos pretender arrancar a los demás porque ese don que Dios le ha dado a esa persona es don que nos hace bien a todos. Esa era la primera lectura. Pero ahora la segunda lectura es decir, el Evangelio nos dice ¿qué estoy haciendo con mi lugar? ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Entonces, la primera lectura decía no te apresures a quitar a nadie de su lugar. Eso se refiere a la relación con el prójimo. El Evangelio dice ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿qué estoy haciendo con mi lugar? Entonces, hacia afuera debemos tener la humildad de reconocer que no somos nadie para quitarle el lugar a otro. Pero hacia adentro cada uno debe preguntarse ¿y yo? ¿yo qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Porque lo que Dios me ha dado a mí en la medida exacta, en la proporción y combinación exacta, no se lo ha dado a nadie más. Acuérdate esa frase que le gustaba tanto a San Juan Pablo II. Cada uno es único e irrepetible. Entonces, esa combinación preciosa que soy yo mismo, nadie más la tiene. Hacia adentro debo preguntarme ¿qué estoy haciendo con lo que he recibido? Y hacia afuera debo afirmar no soy nadie para quitarle su lugar a otro. Eso, hermanos míos, eso es ser cristiano. Sigamos esta celebración dando gracias a Dios porque sigue derramando sus dones sobre su iglesia y pidámosle ser fieles en nuestra propia vocación.